Y vamos con una nueva llamada telefónica a polvo de estrellas de Antena 3. Sí, buenas noches, dígame. ¿Carlo? Sí. A ver, buenas noches. Muy buenas. Pues primero darte la enhorabuena por tu programa. Muchas gracias. Mira, te voy a decir una cosa. Hay una película que la he visto 11 veces por obligación. ¿Cómo por obligación? Sí, por obligación. Aunque me encanta siempre que la veo, ¿eh? La tengo pasada en vídeo y ahora aquí tenemos una discusión tremenda en la familia. A ver. Porque en la película no sabemos el director qué quiere decir al final. ¿Qué película es? Tú ya has hablado de esta en el programa, el final de la cuenta. Sí. Nos gustaría saber tú qué opinión tiene o qué es lo que el director quiere decir al final de la película. Vamos a ver. El fallo que tiene. Sí. Muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo. Tiene dos, pero solo vamos a decir uno. Vamos a ver si lo puedo contar bien. Bueno, resulta que al final le está esperando Katherine Ross y el otro tío. Al principio hemos visto un coche donde no vemos el interior y a Martin Sin le meten en el barco. ¿No? No se puede estar, suponiendo que el viaje del tiempo fuera posible, yo dudo mucho de que sea posible por la sencilla razón de que alguien habría venido del futuro donde fueran posibles. A no ser que vaya de incógnito. Entonces, no se puede estar a la misma, en el mismo momento, en dos edades distintas. Es decir, en el coche, al final, vemos que está el señor que está en el barco, el experto en guerra. Si a este señor, cuando queda en la isla, no se queda en la isla, la película es muy lógica. ¿Y cómo no habría podido quedar en la isla? Ahora, si ahí se han permitido la licencia muy discutible que esa turbulencia en la cual se ven metidos en el tiempo el portaaviones, por no sé qué extraño artilugio, los aviones que han salido de ese portaaviones están a punto de interceptar el ataque a Pearl Harbor de las tropas japonesas. Si al llegar la turbulencia, los aviones que están muy alejados también retroceden en el tiempo, el señor este que está alejado del portaaviones en la isla también debería volver, igual que los aviones. Entonces, por esa estupidez, no es una película perfecta. Bueno, entonces, el director, es que pasa una cosa, aquí estuvimos hablando sobre, después de ver la película otra vez, pues estuvimos hablando sobre la autoría, si hubiera sido, oye, si la película es ficción, pues podría estar bien la película hecha, según mi opinión. Ya, pero yo en Los Vejes en el Tiempo soy muy escrupuloso. No, pero, ya, porque es la película ficción. Pero si pudiera haber sido realidad, otro dicen aquí de la familia, de que ya no, mi hermana en particular, ya no está conforme en esto, o sea, que pueda haber toda misma persona en el mismo tiempo. No, es que no puede ser. En ficción, sí. No, ni en ficción. Yo no puedo estar, en este momento, en este estudio, con 20 años, y en el estudio de al lado con 70. En el mismo momento. Puedo estar dentro de 50 años, con 70, en el estudio de al lado. Pero hoy, en este momento, a las 2 menos cuarto pasadas, una hora menos en Canarias, no puedo estar con una edad en este estudio, y en la silla de al lado, estar con otra edad. Yo mismo. Perdón, un momento. Esto suponiendo, si fuera así, no sé cómo explicarte. Bueno, es que sería entrar en la discusión nuestra de aquí. No, entonces ahora, perdóname que me adelante. Perdóname si me equivoco. Yo no puedo aceptar esto, pero sí puedo aceptar totalmente el cuento de la bella y la bestia, cuando eso es mucho más imposible. Entonces digo, ole el talento de Jean Cocteau, que una mentira así me la hace creer. Qué poquito talento el que me ha hecho esto, que no me creo esa misma ficción. Entonces, ¿tú qué piensas sobre la película esta, sobre el final de la cuenta 3? Que si no fuera por ese fallo, estaba muy bonita. No, muy bonita. No, y que está bonita. Bueno, es que pasa una cosa, la película esta, si no te da cuenta 3, la he visto, como te he dicho, bastantes veces, ¿no? Siempre, siempre que la veo, siempre me gusta, ¿no? Sí. Y te voy a dar ahora la razón en lo que siempre estás diciendo. Tengo una película en vídeo. Sí. Grabada de televisión cuando la pusieron hace poco. Sí. Y cada vez que la veo, me aburro, me aburro. No es, no es realismo, ni el cine está hecho para el cine y la televisión. Y la televisión es para la televisión. Y la televisión para la televisión. No tiene nada que ver una película vista en televisión, vista en el cine. No, nada. Reducida a vídeo todavía es mucho peor que en televisión. Y te lo estoy diciendo porque yo llevo, pues voy a ir a un cine, ¿no? Y paso película continuamente, ¿no? Hay películas que la veo a la televisión y al cine y cambian como de noche al día, ¿no? Totalmente. Es que parece que no son las mismas. No, no, es que no son las mismas. Están concebidas para otro medio. Bueno, Carlos. Pues nada. Buenas noches y que mejore por ahí tu, bueno, mejore tu programa, no, lo oyeste. A ver si podemos sacar algo claro aquí en España sobre el cine. De acuerdo. Gracias, hasta luego. De acuerdo. Bueno. Y continuamos en polvo de estrellas de Antena 3.